Pero es que, ¿tú estás viendo esto? O sea, es que mira esto Te vas aquí Y es que hay El 90% de niveles son de Triaxis Es que, míralo Uno, ¿vale? Uno aquí Dothin Snowflakes Uno Contamos, uno Dos Tercero Gigabyte, vale, te tiramos tres Cuatro, Farabove Seguimos Es que es un mago Quinto, Uninstall Y más juntos, ¿eh? Sexto, Burnup Séptimo, Bluebit Octavo, Fad Solo lo digo ahí, ¿eh? Noveno Vamos, vamos, vamos Queda más, queda más, creo, ¿eh? Creo que aún queda más Un Moreguita, ahí estamos Vamos a, vamos a por el décimo Va, a ver si nos lo encontramos Va, va, un décimo cae Va, un décimo, por fin Un décimo, un décimo Vale, pues parece que solo hay nueve Porque no se me carga la mierda esta Pues bueno, es que no lo entiendo No sé cómo me puede estar llegando hasta la cabeza O sea, me estás diciendo, Robtop Que hasta hace una semana Nadie sabía quién era la Tireaxis Y no tenía ningún nivel Y de repente Ha habido un Illuminati con firme Y has puesto nueve niveles suyos En Featured O sea, cuéntamelo, Robtop, por favor ¿Tienes tiempo para Poner nueve niveles en Featured De un solo tipo? Y no tienes tiempo para publicar un puto sneak peek Es que es un hijo de Décimo De-ci-mo Décimo Es que son diez, tío Es que Esto es increíble, joder Es que mira Estaba dejando de grabar Y me he encontrado el onceavo Laser Generator 2 Seguro que mi me meto es una puta mierda Es que seguro que hay más Voy a seguir pasando Aquí no termina el vídeo, coño Es que hay once niveles de este hombre Por ahí Es que no lo entiendo Vale, vale Vamos a relajarlo ya con once Está bien Con once también, es que Porrón